Hola a todos los espectadores de CIRA, soy el programa de Libertad de la Unión. Hola, señor Tefilo, hoy hay una historia muy interesante de TV, que es el señor de mi involución que tomó mi voto. Ahora, en Timor-Leste de la Independencia, en los 22 años, ¿Qué es el señor de mi involución de la independencia? Hoy, en el estudio, hay un equipo que trabajó en educación. Entonces, el desarrollo de la comunidad, la contribución de la comunidad, fue la educación. En este momento, los estudiantes de la UNTL, los estudiantes de la UNTL, el trabajo de la educación, lo que es importante. para que, si, los estudiantes de la UNTL, los estudiantes de la UNTL, los estudiantes de la UNTL, ¿Qué es el trabajo de la UNTL? Los estudiantes de la UNTL, los estudiantes de la UNTL, los estudiantes de la UNTL. La UNTL, ¿qué de la UNTL? y también contribuyen a la participación de la educación. Pero durante este año, En el área educativa, ¿no? Si hay especialidad, ¿no? 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 En realidad, Pedro doceño ha hecho una situación democrática, porque estamos moviendo en este mundo, Lo importante es tener la contribución para poder no darme para ver el proceso de político, el desarrollo y el suceso de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.